A lo largo de los últimos dos años, de alguna manera celebra este punto muy significativo que es la firma del convenio que va a permitir desarrollar el polo educativo regional más importante de la zona norte y poner en valor muchas de estas hectáreas céntricas a nuestro distrito y a nuestra comunidad, con un proyecto de preservar espacios verdes, preservar patrimonio histórico y cultural y a la vez genera un potencial de desarrollo muy significativo para toda nuestra comunidad. Así que muy agradecido a Ramón Florencio y todo su equipo, a Sonia y Juan Pablo y todo el trabajo que se hizo para llegar a este punto y poder darle un empuje muy fuerte de ahora en más a todo el aprovechamiento para la comunidad de este espacio. ¿Recorrieron el predio? ¿Qué le pareció? ¿Lo sorprendió? ¿Ya lo conocía? No, habíamos venido con Nicolás ya 3 o 4 veces que vine acá al predio. La verdad que es un predio para todos los que conocemos la zona norte, es un predio único. 70 hectáreas de esta calidad, de los árboles, del espacio verde y en algunos sectores lo abandonado que está. Y lo que estamos planteando acá es tratar de que este inmueble que son 70 hectáreas vuelvan en el mejor uso posible para los vecinos. Y por eso estamos haciendo este convenio urbanístico que firmamos hoy, vamos a hacer un concurso de ideas para ver cómo incorporamos estas hectáreas a la ciudad de Pilar. Y muy ilusionados y contentos porque venimos dando pasos consistentes. Hace menos de dos años empezamos a trabajar con Nicolás en este proyecto y la verdad que es uno de los proyectos que arrancó más tarde en la provincia de Buenos Aires pero que más está avanzando. Así que contento de llegar a esta instancia. Es un paso más. Todavía para los vecinos no ven tantos cambios, no entienden, quizás no se visualiza tanto qué es lo que estamos haciendo, pero como decíamos recién con Nicolás, estamos sentando las bases para que en los próximos años sí los vecinos vean cambios concretos, reales, que le modifiquen y que le mejoren la vida. Y vamos a incorporar más de 20 hectáreas de espacio verde nuevo para los vecinos de Pilar. Juan Pablo, comentanos un poco de qué se trata el proyecto, qué está proyectado realizar aquí en el predio. Bueno, parte del concurso que comenta Ramón tiene que ver con hacer un concurso ante proyectos, juntar las mejores ideas para que los distintos arquitectos o grupos de profesionales nos muestren alternativas de cómo podría hacer esto, cómo podría desarrollarse, dónde podrían estar las áreas verdes, dónde los edificios educativos y dónde las viviendas para estudiantes y las distintas cosas que propone el convenio. Así que los concursos lo que tienen de bueno es que son gráficos. Entonces, lo que comentaban recién, que a veces cuesta imaginárselo. Bueno, el concurso con un montón de imágenes y planos nos ayudan a veces a visualizar cómo podría llegar a ser esto. ¿Cuáles son las fechas que se manejan? ¿Cuándo abre el concurso? Si es que no abrió, ¿para cuándo se cerrará y cuándo se cerrará? Bueno, estamos ahora trabajando. La idea es lanzarlo a mediados de marzo y después son 45 a 50 días para que los arquitectos puedan realizar el concurso y luego tenemos la idea ganadora del mejor proyecto. Creemos que esto es una dinámica muy buena y la aplicamos en todos los predios de la Agencia de Bienes del Estado. Es una manera de democratizar los proyectos y saber qué quiere la comunidad de arquitectos a nivel nacional sobre los predios del Estado Nacional. ¿Y la vez que se conoce ganador, cuándo suele ponerse en marcha el proyecto? Después viene toda la etapa de ajuste del proyecto ganador y después tenemos que entrar con las gestiones de menciones, subdivisiones y eso. Pero bueno, calculamos... Es un proyecto, como tendrán idea, de gran magnitud. Es decir, que va a llevar un plazo... Es decir, se iniciará para fines de año la parte de espacio público. Y hay que determinar un presupuesto, ¿no?, para esta obra de tan magnitud. Bueno, eso son cuestiones que son inherentes al municipio. Bueno, se lo preguntamos al Intendente, entonces... Porque a partir del proyecto... En realidad van a surgir un montón de ideas, algunas cosas hablamos con Ramón que sabemos que hacen falta, infraestructura de agua, cloacas, electricidad, para todo esto si uno va a estar desarrollando partes que hoy son de alguna manera monte para convertirlo, como fue el parque central, en algo más útil. Hay que poner iluminación, hay que poner sistema de seguridad. Así que esa es parte de la inversión que vamos a ir haciendo. Y después, a medida que se vayan desarrollando los edificios, hablábamos con Sonia esta mañana, por ejemplo, traer toda la parte del CBC. Acá, para que tarden un año, dos años o tres años, para construir todo eso. Queremos ir trayendo más oferta académica y universitaria. Queremos ir poniendo en valor todos estos edificios que todavía están en un estado de abandono y que tienen un potencial enorme para nuestra comunidad. Así que todas esas son inversiones que va a tener que hacer la municipalidad. Ahora, el sector privado seguramente va a invertir también. Hablábamos de residencias estudiantiles, cosas que van vinculadas a todo el espacio estudiantil, desde lugares donde comer, lugares donde hacer fotocopias, lugares donde realmente sentarse en la biblioteca y trabajar. Así que va a haber mucho para hacer juntos entre el sector público y el sector privado para realmente generar un polo educativo regional que sea visible en todo el país. Yo me imagino gente del interior de la provincia, del interior del país, viniéndose a estudiar a Pilar con un paso previo, anterior o distinto a ir a estudiar a la Ciudad de Buenos Aires, que es otro conglomerado urbano con otras dimensiones, con otra lógica, y que realmente esto puede generar un potencial para la comunidad muy, muy significativo.